Threads es la nueva red social de Meta que hace un par de días causó gran revuelo tras su lanzamiento. Muchas personalidades corrieron a crearse una cuenta y comenzar así a hacerse presentes en la red social del momento. Desde luego, dentro de estas personalidades no podría faltar nuestro tlatoani, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al igual que muchos, abrió una cuenta. No habían pasado ni tres horas de lanzamiento de Threads cuando se dio la noticia de que ya había una cuenta de AMLO, la cual actualmente ya cuenta con más de 80 mil seguidores. En esta cuenta, el presidente de México aconsejó a la plataforma no apostar por el lucro y que se prohíba el uso de bots. Bajo la misma línea, López Obrador sugirió a Threads utilizar filtros que eviten la manipulación y se garantice una buena comunicación. La publicación en cuestión ya cuenta con poco más de 5 mil respuestas y alrededor de 19 mil me gusta. ¿Qué opinas de la presencia del presidente en esta red social?